Cracks, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de Speedrifters al estilo de la escuadra del Excelsior. El día 25 de diciembre fue el día donde nadie bajó puntos de clasificatoria en el tiempo de 5 de la tarde a 10 de la noche hora Perú. Y como era de esperarse llamamos a la gente que nos apoya a subir en las clasificatorias. Para este caso hemos llamado a nuestro instructor Juan del Clan UW y a nuestra queridísima compañera Alexa y nos encontramos con el crack Yogabilizando de Brasil. Y esto fue lo que pasó. Y me sigo encontrando con más cracks. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas! Me encontré ni una manera más que mi amigo de Yogabilizando. Un gran crack brasilero, soy fanático de él, bueno, los que muchos conocen, yo estudio portugués o estudié portugués. Sopa de macacos, sopa, sopa de macacos. Y miren, para mí es un gran honor encontrarme ni una manera menos que con mi amigo crack, socio, colega, youtuber de Yogabilizando. ¡Uf! ¡Uf! Un fuerte abrazo para él. ¡O más grande del mundo! ¡Du Brasil! ¡Du Brasil! Así que me estoy encontrado con puros cracks. Primero me encontré con Lolo, luego me encontré, entre comillas, entre comillas, me encontré con Sushi. Y ahora me encuentro con este crack de Yogabilizando. La verdad, sigo sus videos, es un excelente youtuber, aunque parece que esta partida sí la vamos a perder. A pesar de que el crack ya va muy atrás, vamos a sacar ventaja de ello. ¡Uf! ¡No! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Vamos a ir! ¿Qué pasó aquí? No lo puedo creer. ¡Me caí! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! Bueno. ¿Con qué terminemos nosotros tres? ¡Pásalo, Alexia! ¡Pásalo! 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 Bueno, mi amigo de Yogabilizando se quedó atrás. ¡Pasa, Juan! ¡Pasa, Juan! ¡Uf! No se olvide, mi gente, de seguirnos vía Instagram como LexSquad, FFLexAcer y mi cuenta personal, Jaul4. Asimismo, estamos en Facebook como La Escuadra de LexAcer. Así que está muy fuerte esta competencia y me dejaron atrás con... Yogabilizando. No sé si me voy a alcanzar. Espero hacer bien esta parte de la tarde. Ok, voy a sacar la calculadora, a ver si es que terminando los tres, subimos. ¡Parece que sí tenemos más chances! Por favor, cruza los dedos para que Yogabilizando no termine. ¡Que no, que no, que no! ¡Uy, uy, uy! Ahora sí, a sacar la calculadora. 8 y 5. Ok, serían 9, 17. No, no alcanzamos. 19 contra 17 no alcanzamos. Pero eso no importa porque, de todas maneras, gracias a el evento de Dora Feliz, no estamos bajando puntos. Fracaso del equipo. ¡Muchísimas gracias, Garena! ¡Muchísimas gracias! Esto va a ser épico. Épico. Ok, me olvidé dejarle su like. Me olvidé dejarle su like. Esta vez, ¿en qué mapa nos va a tocar? Esta vez, ¿en qué mapa vamos a jugar? Esta vez, en el mapa de Aldea Lunar. Esta vez, en el mapa de Aldea Lunar. Otra vez, con Yogabilizando. Que está con Auto Elvis. Y con la chica pingüino. Revancha. Por dos. Voy a escribirle en portugués. Voy a ponerle suscríbase. Obviamente, suscríbase a mi canal, ¿no? Por algo tengo el diete en la parte final. Ya después le digo a Yogabilizando que es a mi canal. Vamos a comenzar otra vez en el mapa de Aldea Lunar. Se me lajea al inicio. ¿Somos el mismo equipo? Sí, somos el mismo equipo. Son el mismo equipo la gente, los cracks de Yogabilizando. Junto a los cracks de la escuadra. Oye, ese salto. Y ese salto. Dios mío, ese salto. Oye. Y te voy a repetir dos veces. Bien. A lo que estaban sacando los cálculos en la partida anterior. Es que así lleguen todos. Si el segundo, tercero y cuarto son del mismo equipo. Ellos se llevan los puntos. Es decir. Si un equipo queda segundo, tercero y cuarto. Y el otro llega primero, quinto y sexto. El que llega segundo se lleva los puntos. Así es que debemos protegernos. Y tratar de no llegar en el orden 1, 5, 6. Ok. Aquí yo creo que la victoria estaría para nosotros. A pesar del empate. Vamos a tratar de superar a nuestros amigos de Yogabilizando. Acabamos en quinto lugar. Nada mal. Muy bien, Alexa. Muy bien. Está haciendo acá la talla. Le superó. Ok. Voy a tomar revancha por ella. Que la revancha sea por mis propias manos. Ahí viene el Neoyogabilizando. Eh, eh, eh. Oye. Ya deja de derramar. Ok. Tenemos que apresurarnos. Tenemos que apresurarnos. Nos han bloqueado el atajo. Tenemos que apresurarnos. No. Demasiado tarde. Vamos. Solamente queda defender esos puntos. Quiero ver igual cómo es en la etapa de promoción. Si pierdo. Igual quiero ver cómo es en la etapa de promoción. ¿Será que nosotros pasamos sí o sí al Nova 4? Ahora estamos sobre la hora. ¿Podemos superarlo? Sí. Podemos superarlo. Podemos superarlo. Podemos superarlo. Sí. 12 Razers. 12 Razers. Fueron dos increíbles partidas. La verdad. Siempre hay que hacer una colaboración con él. Aunque esta vez fue una colaboración imprevista. Ya luego coordinaré con él para poder grabar unos cuantos videos. Quizás hacer una review de algunos autos. Regalando códigos. Próximamente estaremos trayendo esa novedad. Mi gente. Sin nada más que decirles. Lo mismo de siempre. Suscribanse. Denle like. Comenten. Compartan con sus amigos. Mi nombre es Yaol. Y conmigo estaría hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chau. 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 Chau.